Si quieres hacer una receta con brócoli y no sabes cuál, hoy te doy mi secreto. Cuando cocines el brócoli de esta manera, todos te van a pedir la receta, porque es una receta muy fácil de hacer y requiere de muy pocos ingredientes. Vas a comenzar a cortar el brócoli finamente después del lavado, como ves que estoy haciendo. Les aseguro que esta receta con brócoli es totalmente deliciosa y tiene un extraordinario sabor y es muy fácil de hacer. Dando golpecitos con el cuchillo vas a terminar de picar el brócoli. Llévalo a una vasija y si se te derrama un poco no hay problema. Somos humanos. Agrégale 3 huevos de gallina o de gallo, 50 gramos de queso palmesano, sal, una cucharita de paprika, media cucharadita de ajo en polvo y pimienta al gusto. De verdad estoy sorprendida con el sabor de esta deliciosa receta. Me encantaría hacerla todos los días. Dime de qué parte del mundo estás viendo mi receta para enviarte un saludo en mi próximo video. Y si es la primera vez que me estás viendo, me encantaría saber qué tal te pareció la receta de hoy. A la sartén ponemos un poquito de aceite y lo esparcimos. Agregamos la mezcla y la vamos esparciendo muy bien. Y aprovecho para ir saludando a Mimi Gómez que nos mira desde México y Meli Flores que nos mira desde Australia. Gracias mis amores por el apoyo. Y tú, ¿desde dónde me ves? Dímelo por favor. Ahora vamos a poner una tapa y dejamos cocinar de 7 a 10 minutos a fuego bajo. Damos la vuelta con la ayuda de un plato. Ponemos salsa para pizza, 2 cucharadas o pasta de tomate. Para luego agregar queso mozzarella rallado al gusto. Esta receta se ha convertido en mi favorita con brócoli. Y te aseguro que después de hoy se convertirá también en tu favorita. Hazla en casa y te aseguro que me darás la razón. Aquí le voy a poner unas cuantas lojas de tomate que pega bastante bien con el brócoli. Para incrementar el sabor del tomate le vamos a agregar una pizca de sal por encima. Esta receta con brócoli se convertirá en la reina estrella de tu cocina. Para mí definitivamente es una delicia. Agregarle también un poco de cilantro o perejil fresco por encima y deja que el queso se termine de derretir. Retira de la sartén y mira qué pinta tiene esto. Definitivamente solamente queda servir y disfrutar. Y llamar a tu vecina que te tiene que estar brechando por la ventana cuando hagas esta receta. Mira qué delicioso ha quedado. Dime qué calificación le darías a esta receta del 1 al 10. Y si llegaste hasta aquí, encantaría que escribas aquí debajo me encanta el brócoli. ¿Y qué creen? Yo tengo que probar esta delicia. Definitivamente píchenme la bola porque la saqué del estadio. Deliciosa.